Oh celestial mensajero, asignado por la gracia divina, protector constante y guía luminosa en los caminos de la existencia, hoy elevamos nuestras voces con humildad ante tu presencia benevolente. Ángel de la guarda, custodio fiel, te imploramos con fervor en esta plegaria que desciendas con tus alas de luz sobre nosotros, tus protegidos mortales. En tus manos confiamos la senda de nuestra vida y te suplicamos que con tu poder celestial alejes de nuestro ser cualquier sombra que amenace la paz y la serenidad. Oh ángel celestial, que tu presencia divina nos envuelva como un manto de amor, bendiciendo cada paso que damos en este viaje terrenal. Con humildad nos dirigimos a ti, pidiendo que derrames tus dones sobre nuestras vidas. Que en cada amanecer tu luz nos ilumine, disipando las tinieblas de la incertidumbre. Concédenos, oh ángel custodio, la gracia de la felicidad, tejida con hilos de amor y alegría. Que tu mirada benevolente sea nuestra guía en las encrucijadas de la vida. Y que tus alas protectoras nos resguarden de los vientos adversos que puedan soplar. En la salud, te imploramos, extiende tu manto sanador sobre nosotros, alejando toda enfermedad y fortaleciendo nuestro ser para enfrentar los desafíos que se presenten. Oh ángel de la guarda, en la senda de la prosperidad, te pedimos que tus manos generosas derramen abundancia sobre nosotros. Que la riqueza espiritual y material fluya en nuestras vidas como un manantial eterno, permitiéndonos compartir con aquellos que más lo necesitan. Que en el ocaso de cada día, podamos mirar hacia atrás con gratitud por tus dones. Y que al alba de cada nuevo amanecer, renovemos nuestra devoción hacia ti. Ángel amado, te encomendamos nuestros sueños y anhelos, confiando en que tu intercesión divina nos lleve hacia la realización de nuestros propósitos más nobles. Te entregamos esta plegaria, oh ángel de la guarda, con el corazón rebosante de esperanza y gratitud. Que tu luz nos guíe siempre, que tu amor nos envuelva y que tu protección sea nuestro escudo en esta travesía terrenal. Amén. Oh celestial mensajero, asignado por la gracia divina, protector constante y guía luminosa en los caminos de la existencia, hoy elevamos nuestras voces con humildad ante tu presencia benevolente. Ángel de la guarda, custodio fiel, te imploramos con fervor en esta plegaria que desciendas con tus alas de luz sobre nosotros, tus protegidos mortales. En tus manos confiamos la senda de nuestra vida y te suplicamos que con tu poder celestial alejes de nuestro ser cualquier sombra que amenace la paz y la serenidad. Oh ángel celestial, que tu presencia divina nos envuelva como un manto de amor, bendiciendo cada paso que damos en este viaje terrenal. Con humildad nos dirigimos a ti, pidiendo que derrames tus dones sobre nuestras vidas. que en cada amanecer tu luz nos ilumine, disipando las tinieblas de la incertidumbre. Concédenos, oh ángel custodio, la gracia de la felicidad tejida con hilos de amor y alegría. Que tu mirada benevolente sea nuestra guía en las encrucijadas de la vida y que tus alas protectoras nos resguarden de los vientos adversos que puedan soplar. En la salud, te imploramos, extiende tu manto sanador sobre nosotros, alejando toda enfermedad y fortaleciendo nuestro ser para enfrentar los desafíos que se presenten. Oh ángel de la guarda, en la senda de la prosperidad, te pedimos que tus manos generosas derramen abundancia sobre nosotros. Que la riqueza espiritual y material fluya en nuestras vidas como un manantial eterno, permitiéndonos compartir con aquellos que más lo necesitan. Que en el ocaso de cada día podamos mirar hacia atrás con gratitud por tus dones y que al alba de cada nuevo amanecer renovemos nuestra devoción hacia ti. Ángel amado, te encomendamos nuestros sueños y anhelos, confiando en que tu intercesión divina nos lleve hacia la realización de nuestros propósitos más nobles. Te entregamos esta plegaria, oh ángel de la guarda, con el corazón rebosante de esperanza y gratitud. Que tu luz nos guíe siempre, que tu amor nos envuelva y que tu protección sea nuestro escudo en esta travesía terrenal. Amén. Oh celestial mensajero, asignado por la gracia divina, protector constante y guía luminosa en los caminos de la existencia, hoy elevamos nuestras voces con humildad ante tu presencia benevolente. Ángel de la guarda, custodio fiel, te imploramos con fervor en esta plegaria que desciendas con tus alas de luz sobre nosotros, tus protegidos mortales. En tus manos confiamos la senda de nuestra vida y te suplicamos que con tu poder celestial alejes de nuestro ser cualquier sombra que amenace la paz y la serenidad. Oh ángel celestial, que tu presencia divina nos envuelva como un manto de amor, bendiciendo cada paso que damos en este viaje terrenal. Con humildad nos dirigimos a ti, pidiendo que derrames tus dones sobre nuestras vidas. que en cada amanecer tu luz nos ilumine disipando las tinieblas de la incertidumbre. Concédenos, oh ángel custodio, la gracia de la felicidad tejida con hilos de amor y alegría. que tu mirada benevolente sea nuestra guía en las encrucijadas de la vida y que tus alas protectoras nos resguarden de los vientos adversos que puedan soplar. En la salud te imploramos extiende tu manto sanador sobre nosotros, alejando toda enfermedad y fortaleciendo nuestro ser para enfrentar los desafíos que se presenten. Oh ángel de la guarda, en la senda de la prosperidad te pedimos que tus manos generosas derramen abundancia sobre nosotros. que la riqueza espiritual y material fluya en nuestras vidas como un manantial eterno, permitiéndonos compartir con aquellos que más lo necesitan. Que en el ocaso de cada día podamos mirar hacia atrás con gratitud por tus dones y que al alba de cada nuevo amanecer renovemos nuestra devoción hacia ti. Ángel amado, te encomendamos nuestros sueños y anhelos confiando en que tu intercesión divina nos lleve hacia la realización de nuestros propósitos más nobles. te entregamos esta plegaria oh ángel de la guarda con el corazón rebosante de esperanza y gratitud que tu luz nos guíe siempre que tu amor nos envuelva y que tu protección sea nuestro escudo en esta travesía terrenal. Amén. Muchas gracias por ver este vídeo esperamos que te haya gustado si es así por favor ayúdanos con un me gusta déjanos un comentario comparte nuestras oraciones y recuerda suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos todo esto nos ayuda a seguir creciendo para así llegar cada vez a más personas muchas gracias 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 por ver el video